Al evento que se celebró en los jardines de la finca El Campo, asistieron autoridades de toda la comarca y de las provincias de Cádiz y Málaga, jurisdicción también de este consulado general que dirige Abdez Palat Lebar. Representantes de otros municipios campos gibraltareños, así como responsables consulares de otras naciones, tuvieron la oportunidad de partir con responsables de medios de comunicación, agentes de cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado. El alcalde de Algeciras presente en el acto señaló la importancia de la colaboración entre las dos orillas para dar solución a los retos globales que hoy se plantean. Inmigración, pesca o seguridad son algunas de las cuestiones prioritarias para ambos países. José Ignacio Andaluz resaltó también los lazos que unen a Algeciras y Marruecos, anticipando que en próximos días se informará sobre proyectos comunes. La Andaluz C y Lebar coincidieron en reconocer que momentos como este sirven para intensificar y estrechar más y cabe las buenas relaciones entre los dos países.